Los videos son esenciales para el marketing digital, tanto para las ventas como para la entrega de contenidos. Hoy en día, no hay comparación entre el rendimiento de un embudo de ventas con video y un embudo de ventas sin él. Los videos han transformado en Internet, pero nadie quiere ver un video de YouTube en su página de ventas mostrando los controles y enlaces de recomendaciones al final del video, sin mencionar que es poco profesional y le quita toda la atención y el enfoque a tu visitante para satisfacer esa necesidad. Builderol desarrolló la plataforma de hosting y gestión de video. Hemos invertido fuertemente en robustos servidores para que puedas tener toda tu estructura en un solo lugar y un resultado profesional en tu marketing digital. Es mucho más que una herramienta profesional y es extremadamente segura para alojar tus videos y contenido de venta. El Video Manager de Builderol es una solución completa para crear increíbles efectos en tus videos, como una interfaz súper intuitiva en cuestión de minutos y sin ninguna experiencia puedes alojar tus videos en Builderol con la total tranquilidad de que tus contenidos estarán protegidos contra descargas no autorizadas y a la vez que tendrás un control total de lo que el usuario puede hacer con el video. Como por ejemplo, pausar, rebobinar o saltar hacia adelante, así como un acceso total a las estadísticas. Con el Video Manager de Builderol, además de alojar tus videos, puedes utilizar nuestro sistema para crear increíbles carátulas de los videos y conseguir mucho más compromiso en las redes sociales. También puedes añadir etiquetas a tus videos para que se pueda hacer clic en ellos colocando llamadas a la acción dentro del video. Y también puedes tener este efecto, ¡wow! en tu sitio web, dejando tu video con un fondo transparente. Nuestra herramienta de video ya está totalmente integrada con nuestro constructor de sitios web, nuestras aplicaciones de e-learning y nuestra plataforma de webinar, lo cual facilita tu trabajo y hará que tu tiempo sea mucho más productivo.